Hola amigos, bienvenidos a Rock and Play. Si tocas el bajo y quieres mejorar tu sonido teniendo un sonido más profundo, con más sustain, con cuerpo, con unas cuerdas que te mantenga la afinación, que sean estables, hoy vamos a hablar de las New York XL para abajo. Ya hicimos un vídeo de esta serie pero para guitarra eléctrica y tuvo bastante aceptación. La gente que ha venido a la tienda y ha comprado la cuerda y se le ha puesto a sus guitarras, me ha dado la razón. La guitarra suena más, suena distinto, suena con más cuerpo. Pues eso mismo le pasa a las cuerdas para abajo. Nos va a dar un sonido más profundo, con mayor volumen, muy compensado. Nos va a dar mucha estabilidad, hasta un 131 más. O sea, para la gente que andáis subiendo y bajando el tono de bajo, estas cuerdas nos van a mantener más la afinación, no se va a volver la cuerda loca y luego van a ser más resistentes. La cuerda de abajo no es una cuerda que se rompa de manera habitual, pero bueno, si tenemos una cuerda fuerte, pues mejor para nosotros. Como me gustan estas cuerdas, me ha interesado de cómo están construidas y la esencia es que tienen la base dentro de la cuerda, lo que es ahí tienen un hilo de acero bien tratado, de alto carbono, que lo llaman. Y luego el entorchado es de acero, de acero reformado, niquelado y le dan hasta tres vueltas. Entonces, por eso hace que sea una cuerda muy resistente, por eso hace que tenga más profundidad, que tenga más sustain y por eso hace que sea una gran cuerda para utilizarla en nuestro instrumento. Y lo mejor y más importante, el money. Es cierto que son un poquito más caras que las de cuerda normal, pero no llegan a ser excesivamente caras, como a lo mejor las de eléctricas sí son quizá un poco caras, es cierto que se van en muchos casos al doble que otras marcas, pero en estas no, quizás son 10 euros más, cuestan como unos 46, 47 euros y salimos beneficiados porque nos va a durar más la cuerda. Voy a tener que comprar menos cuerdas, me va a durar más el sonido, durante más tiempo, son más estables, pues son todos beneficios. Yo las tengo en mi bajo, parece que siempre digo lo mismo, pero yo es que no voy a recomendar algo que no utilice. Me gustan, me gustan. Siempre he tenido lisir porque tocando con la orquesta y tocando los grupos, tocando por los pueblos en verano, me sudan mucho las manos y quizá eran las cuerdas que más me duraban, pero no me terminaba de llenar el sonido. Con estas hay un cambio de sonido brutal. Ese será otro vídeo, una comparación del sonido de estas cuerdas con cualquier otra marca, para que lo podáis ver y aquel que no pueda permitirse cambiar de cuerdas para ver cómo suena una, cómo suena otra, pues bueno, que lo podáis ver y valorar. De todas formas, es bueno que lo pongáis en los comentarios. Aquel que las haya probado, que ponga, si le ha gustado y qué beneficios crees que tiene. Y si no te ha gustado, pues también en comparación. Y si quieres poner tu marca de cuerda, pues ponla. Aquí no estamos obligando a nadie. Yo trato de informaros de las cosas que a mí me gustan y bueno, pues esta es una gran cuerda que necesitáis poner o que deberíais de probar. Alguno me preguntará en los comentarios ¿Y qué grosor tengo que poner? Yo en bajo siempre las más gordas. En cuatro cuerdas, 45-105, porque cuando tocamos el bajo buscamos profundidad, buscamos grave, buscamos cuerpo. Pues cuanto más gorda o gruesa es la cuerda, más más sonido potente y con cuerpo me da. Cuanto más fina, más sonido a lata. Entonces a mí me gusta siempre poner cuerdas gruesas. Para afinaciones graves o más graves, esta cuerda es tensa. Te aguanta. O sea, no haría falta, si vamos a bajar a un re, no haría falta poner un juego de cinco cuerdas. Para bajar a un do habría que probarlo. Para bajar un sí, pues sí, ya tendríamos que poner un juego de cinco cuerdas. Si nuestro bajo de cuatro, de cuatro cuerdas, ponemos un juego de cinco y eliminamos la primera cuerda, la cuerda fina. Pero si no, es una marca que nos permite jugar con ella en diferentes afinaciones. Pues ya está. Ya sabes, pulgar para arriba si te gustan las cuerdas o te gustó el vídeo, pulgar para abajo si alguna de las dos cosas no te han gustado. Suscríbete si no estás suscrito. Y si no te puedes suscribir, abajo tenemos más redes sociales donde nos puedes seguir. Facebook, Google Plus y Twitter. Abajo tenemos el enlace en la descripción. Poca cosa más. Ya sabéis, lo único que no podéis olvidar, como digo siempre, es ser felices porque es lo único que nos vamos a llevar en esta vida. Hasta el próximo vídeo.